Este es el mejor tema para cambiar el look de tu Windows 10 a Windows 11 Personaliza tu sistema operativo en un par de clics Vámonos con esa intro Y comenzamos Y muy pero muy buenas a todos como siempre Bienvenidos a un excelente video tutorial Que mira ya tenía un buen rato que no lo hacía de personalización Si, se ha lanzado un nuevo tema gracias a Debian Arlo Todos los enlaces van a estar abajo en la descripción de los archivos Tal cual estarás viendo lo que es ya el resultado final de transformar Windows 10 a Windows 11 Aplicar estos temas y justamente, básicamente personalizarlo Igual, de manera totalmente similar a un Windows 11 oficial Así es que directamente voy a hacer un tutorial totalmente muy rápido Pero puedes ir pausando el video No quiero que se haga demasiado largo como otros videos de personalización Así es que, ¿qué les parece si nos vamos al grano? Y como he dicho, todos los enlaces los vas a estar encontrando abajo ahí en la descripción Muy pero muy importante Así es que, vamos a cambiar el look de Windows 10 ¡Vamos allá! Pues vamos allá directamente Ya estoy ahí Lo primero que hay que hacer es crear un punto de restauración Esto es algo muy tradicional ahí para personalizar Para regresar a un punto donde el sistema se encontraba totalmente correcto En el caso de que hayas cometido alguna clase de error O simplemente quieres regresar con un par de clics Así es que lo vamos a realizar de una manera totalmente muy rápida Voy a ir de una forma ahí veloz este tutorial Así es que puedes ir pausando el video Te voy a estar dejando esta carpeta con todos los archivos Todos estos archivos abajo en la descripción Y yo ya antes también había aplicado iconos Los iconos en un tutorial pasado Pero de todas maneras lo vamos a replicar Así es que no pasa absolutamente nada Vamos a extraer lo que es esta carpeta obtenida de Debian Art Dicho esto, vamos a copiar básicamente todos estos archivos de temas Hay que ubicarnos en la carpeta donde están estos temas Y dicho esto, vamos a trasladarlo directamente a lo que es equipo A disco local C, a la carpeta de Windows Y a partir de ello vamos a ubicarnos en la carpeta de resource Para ahí ubicar y pegar lo que son estos temas Que como he dicho, hemos obtenido gracias a los grandes colaboradores de Debian Art Así es que una vez que ya lo hayamos pegado No pasa absolutamente nada Porque nos vamos a ir directamente a abrir lo que es el programa de Team Tool Dicho esto, vamos a ejecutarlo como administrador Y vamos a poder ubicar que en efecto Ahí tenemos lo que es el Windows 11 modo Dart Y también lo que es la versión Lite Que son los temas que hemos previamente pegado Vamos a parchar y aplicar de una manera fácil Totalmente, absolutamente sencilla Me gusta muchísimo este programa de Team Tool Para aplicar lo que son los temas de una manera sensacional Sin depender de otros programas Así es que una vez que ya aplicamos, parcheamos estos temas Vámonos con lo siguiente Porque vamos a realizar estos pasos De poder realizar básicamente los iconos Porque sin duda, como he dicho Pues mira, de esto ya lo había aplicado antes En un video tutorial Pero nuevamente lo replico De todas maneras, si quieres ver este tutorial Te lo voy a estar dejando abajo en la descripción Hay que renombrar este archivo Para que nos detecte lo que es básicamente El archivo SIT de los iconos Y después de esto Pues vamos a nuevamente ahí Ubicarnos en la carpeta Esta básicamente para extraer Lo que es el archivo ubicado Y de esta manera también renombrarlo A .exe De este modo Vamos a poder ahí ejecutar Como administrador Y ya de igual manera Pues básicamente añadir Lo que es el paquete de iconos De el Windows 11 Que son aplicables aquí Así es que vamos a ubicar Ese archivo SIT Que antes renombramos Vamos a darle ahí en aplicar Esperamos un poco el procedimiento Procedimiento que puede demorar Alrededor de 10 o 15 minutos Pero lo voy a acelerar Totalmente muy rápido Para que de esta manera Observes Que ya ahí tengo básicamente Todos los iconos De una manera totalmente rápida Totalmente express Hay que irnos directamente A extraer lo que es la carpeta All new explorer Pegarla en disco local C Y después de esto Vamos a instalar De manera totalmente rápida Lo que es el All new explorer Vamos a marcar tal cual Como lo tengo yo De esta manera Vamos a desmarcar estos dos Vamos a darle ahí en install Vamos a cerrar nuevamente Dicho este procedimiento Ahora si Vamos a nuevamente abrir Lo que es la carpeta Porque ahora nos vamos a trasladar Ahí tengo lo que es El archivo de Kurt Times Que este programa Básicamente es de pago Pero puedes obtener Lo que es una licencia Totalmente free Por 30 días O si no te voy a estar Proporcionando alguna licencia Que tenga por ahí abajo En la descripción También han elaborado esto Dicho esto Ahí si quieres la licencia De 30 días Bueno ahí colocas Lo que es tu correo Y ya Si tienes una Pues básicamente lo colocas ¿Por qué? Porque para personalizar esto Básicamente para poner Las esquinas redondeadas Esto es para poner Esquinas redondeadas Hay que ubicarlos En la carpeta De Debian Art Donde ahí hay un archivo De tema para Dart Y otro Lite Y aplicado esto Pues ya podemos observar Que nos ha cambiado Que nos cambia Lo que es Las esquinas redondeadas En todas En todas las ventanas Básicamente De esta manera Se ve mejor La apariencia A un Windows 11 Oficial Así es que Dicho esto Por ejemplo Aplicamos el tema Dart Y podríamos observar Que las esquinas Ya las puedes estar Ubicando ahí Están totalmente Redondeadas Ahí al mero estilo De un Windows 11 Oficial Podríamos ubicar Que en efecto Mira Por ejemplo Ahí esquinas redondeadas Esquinas redondeadas Todo de esquinas redondeadas Así es que Este Windows 11 Se va moldeando Cada vez más Al nuevo sistema operativo Dicho esto Ya una vez Aplicado Hasta esta parte También te voy a estar Dejando fondos De pantalla De Windows 11 Tradicional Si bien es cierto Que pues lo podemos Aplicar con los temas Pero de igual manera De manera independiente Te lo voy a estar Dejando ahí abajo En la descripción Y vámonos con el taskbar Porque de igual manera Este archivo Este programa Te lo voy a estar dejando También abajo En la descripción Para aplicar Lo que es El cambio de icono Ahí básicamente Hay que ubicarnos Ahí básicamente Se estará parcheándose Pero Hay que seleccionar Lo que es el Windows 10 La forma tradicional Hay que ubicar Lo que es la experiencia Y lo que es El cambio Del botón Porque hay que seleccionar Uno que sea totalmente Negro Que lo tengo ahí Enmaccionado En la carpeta Ubícate bien Donde está Ahí en la carpeta De Orts Lo seleccionamos Una vez seleccionado Lo que es Ahí esta parte Ubicamos Damos en aplicar Damos en ok Y bueno Ya ha desaparecido Lo que es el logo De inicio Ahora bien Vamos a ubicarnos Porque nuevamente En el taskbar X Ahí vamos a centrar Todo hacia directamente Ahora sí Al centro Igual que el Windows 11 Tradicional Aplicamos todo esto Y toda esta parte Estará trasladada Al centro Sin ninguna clase De problema De igual manera Te voy a estar dejando Otros programas Si es que no te funciona Ese Y hay que seleccionar Toda esta carpeta Toda esta carpeta Hay que trasladar Nuevamente En disco local C Para que de este modo Pues estemos ahí Básicamente creando Un acceso directo A lo que es Este programa Que básicamente Nos simula Lo que es El menú de inicio Vamos a cambiar Lo que es el icono Por un icono Que sea similar A lo del Windows 11 Tradicional Vamos a ubicar En esta parte Como he dicho Un tutorial totalmente Muy rápido Puedes ir pausando Si voy demasiado Veloz Y vamos a ubicar Lo que es este archivo Puntoico Establecido esta parte Vamos a darle ahí En aceptar Vamos a darle en aplicar Vamos a arrastrarlo Hasta lo que es La barra Y de esta manera Lo arrastramos ahí Tenemos ya parecido Un Windows 10 Tradicional Sin ninguna clase De problema Y ahora si Ubicado esta parte Podríamos eliminar Esta carpeta No pasa absolutamente nada Y ya básicamente Lo que nos Ahí nos falta Es la parte De lo que es El menú Pues básicamente Podríamos también Trasladar Lo que es otro programa Esto ya es opcional Como lo destaco Esto ya parte Es opcional Para los bordes En la cuestión De la barra De tareas Y podríamos ahí Pegar lo que es Este programa También que se lanzó No hace mucho tiempo Y podríamos seleccionarlo Para enmarcar Lo que son los márgenes En cuanto Podríamos darle Un entorno De 5 o 6 De margen Y podríamos estar Comprobando Que nos estaría Cambiando un poco Lo que es El margen En cuanto a la barra De tareas Como he dicho Totalmente opcional Y te voy a estar dejando Lo que es un tema O una piel Del programa De remitir Simplemente lo aplicas Instalas remitir Y ya sabemos Como es este procedimiento De una manera fácil Y sencilla Instalar remitir Y instalamos Lo que es la piel Y déjame decirte Que ahí tendríamos Lo que es El Windows 11 Totalmente Transformado De Windows 10 A Windows 11 De una forma Totalmente tradicional Así es que Te voy a estar dejando Todos los enlaces Abajo en la descripción Para que de este modo Puedes obtener Lo que es Este cambio Esta personalización De Windows 10 Alta personalización Tanto lo que son La barra de tareas Como también Lo que son los iconos De una forma Pues obviamente Muy pero muy Modernizada Así es que ya lo sabes Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Y nos vamos a ver En un próximo video Y nada Espero hacer más tutoriales Después de esto Nos vamos a ver Hasta en un futuro video Más de tutos fuera Peace out Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.